Música Don Lifra, no fui sunturra, caras y aprenderás más Si te levantas es tu fin ya, ya es tarde todo estaca bataca So pena que corta la vena mordiendo la cañita de la codena ya Don Lifra, no fui sunturra, caras y aprenderás más Si te levantas es tu fin ya, ya es tarde todo estaca bataca So pena que corta la vena mordiendo la cañita de la codena ya Sigo buscando algo que me lleve al olvido Dime tu, yo aprendí todo en lo frío Sigo matando críos, hace tiempo estoy metido en el mismo lío Todo consiste que no te duermas, despierta ya Si no te llevas en la corte del puto río Es convincente y evidente que haga malestales me agradan Y me desagradan los farsantes, cuales maté Oír porque todo se vale, si no te gusta mejor que te largues acá Solo representa reales, yo De este laberinto tú no salí Fui quien vio al demonio en mi interior En una jaula y de abrir la puerta si escapó ¿Qué tal mierda el app que vemos hoy? Hoy tengo monstruos cuales domino yo Don Lifra, no fui sunturra En este asalto nadie intervino, si tú lo sabes callar Si no lo sabes ni hablar, nadie te va a enseñar Solo aprenderás, no empezarás Y en alguna vez se no harás ganar de levantarse jamás Yo estoy bien acá, aunque esté mal Igual me da Don Lifra, tantos golpes vinieron y no se fueron nunca El odio es parte de mí, de mi fe no sé So pena que corta mis venas y una piedra cae en mi nuca Nadie puede comprender a este hijo de puta Don Lifra, no fui sunturra Caras y aprenderás más Pero si te levantas es tu fin ya Ya es tarde, todo está acabado acá So pena que corta la vena mordiendo la cañita de la codena Don Lifra, no fui sunturra Caras y aprenderás más Pero si te levantas es tu fin ya Ya es tarde, todo está acabado acá So pena que corta la vena mordiendo la cadena de la condena Moto tantas lágrimas mojando cada sabana Derramando sangre por historias pasadas que no quedan atrás Porque al recuerdo te vendrán Y por alguna razón estas no se borrarán Perdí el sentido de tus besos, tus brazos no dan calor Palabras hicieron mierda por la falta de tu amor El dolor se internó en cada parte de mi ser Ya no sonrío, ando frío del amor, no tengo sed He caído tantas veces, la vida me trata mal Me doy cuenta que es un enigma eso de la felicidad Que si busco en los demás está de más porque no hay Me encierro en esta cárcel donde habita soledad Aún no me rehabilito Los minutos no me sobran en el silencio Pido a gritos que la vida no sea tan mierda Si no muero por el cordero entonces será por la bestia Una marca, varios símbolos que me quitan la angustia La astucia tengo en mi vida sucia Me desquicia ver dos caras en la iglesia Orando y pecado después de misa cenizas Se hizo este leño Fumador desde los ocho por la falta del cariño Fumador desde los ocho por la falta del cariño Fumador desde los ocho por la falta del cariño Fumador desde los ocho por la falta del cariño Fumador desde los ocho por la falta del cariño Fumador desde los ocho por la falta del cariño Fumador desde los ocho por la falta del cariño Fumador desde los ocho por la falta del cariño